¡Suscríbete! 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 La hoguera de mi playa No me llevo Epa, guión 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 Aquí estamos, parte 7356 en la Puglia de Ágamos, vengan a disfrutar. ¡Saluditos! ¡Vámonos Recio! ¡El del Pasito Perrón! Aquí estamos, venganse. Gracias, ya llegó, ya llegó. Aquí está la barata. ¡Vaya trazo con buenas botas caballito! ¡Vaya trazo con buenas botas! ¡Vaya trazo con buenas botas caballito! ¡Vengan! 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 Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Te llevo así Ahí te están mirando Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Te llevo al parque Ahí te están chinando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que ya me quedo, tú me estás matando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que ya me quedo, tú me estás matando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que ya me quedo, tú me estás matando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que ya me quedo, tú me estás matando Qué ya me quedo, tú me estás matando ¡Suscríbete! ¿Qué dices? ¿Cómo andamos? Venga, vamos, venga. Vamos, que es bueno, caliente. Caliente, sí, sí. Nos gusta este ambiente que andamos. Y andamos, ¿qué pasa? Vamos, 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 vamos. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, hola. 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 Ya se lo llevó. ¡Ah! ¡Mini, Mini! ¡Mini, Mini! ¡Mini, Mini! ¡Mini, Mini! Sí, pero ahí se les informa, para ellos, para ti. Barrio, loco, loco, ¿verdad? Y si no para el patrón Hay que traer las bolsas Bien, vamos por ahí Nos esperamos Adentro en el salón Por ahí, nos esperamos